¡Suscríbete al canal! Justamente uno de los riesgos importantes es que alguna persona que nosotros no queremos que esté en esta videollamada se una y ¿qué ocurre con esto? Esto no va a pasar por error, simplemente va a ocurrir en caso de que nosotros le enviemos la invitación o que le marquemos a alguien y esa persona en ese momento no se haya querido conectar o no se haya podido conectar. Lo que permite esta funcionalidad es que más adelante esa persona va a poder entrar o salir a la videollamada o a la llamada, a la conferencia sin que nos notifique la aplicación de WhatsApp. No genera ningún sonido, ninguna alerta, ni en la aplicación de escritorio ni en la aplicación del dispositivo móvil. Entonces esto puede generar que seguramente alguna persona pueda ingresar sin que nos demos cuenta. Ahora, ¿puede unirse personas por error? No, realmente la única forma en la que se podría unir una persona es en caso de haber recibido la invitación, pero puede ocurrir que por error alguna de las personas que está convocando a la reunión le marcó a alguna persona que no debería estar en esa videollamada o en esa conferencia y esa persona se puede sumar más adelante. Según expertos, la posibilidad de que un participante se une en cualquier momento a una llamada o videollamada puede ser un potencial riesgo para otros miembros. Principalmente, estos riesgos se pueden resumir en el ingreso inadvertido de una persona externa que había sido invitada, ya sea con intención o por accidente, por los usuarios que ya se encuentran dentro de la comunicación. ¿Por qué alguna persona estaría interesada en sumarse a una llamada a la cual de pronto no está convocada o recibió una invitación por error? Podrían ser diferentes factores desde el punto de vista personal, seguramente escuchar alguna información o desde el punto de vista empresarial, muchas empresas hoy en día están trabajando en esta nueva normalidad, en esta nueva virtualidad, a través de herramientas como WhatsApp, escuchar información seguramente a la que no debería tener acceso normalmente. Entonces, es importante siempre, como la recomendación que hacemos desde ESEP en Colombia, es estar permanentemente revisando tanto la aplicación de escritorio como la aplicación del teléfono móvil para verificar qué personas están conectadas, activas en la videollamada. También, si sabemos que habíamos enviado una invitación a diferentes personas y vemos que no están conectadas en el momento que empieza la videollamada o la conferencia, pues sería bueno poder contactarlas, de pronto hacerles una llamada telefónica y saber si se van a conectar ahora o más adelante y poder estar monitoreando permanentemente esta situación. Estos potenciales incidentes pueden recordar a los famosos Zumbombi, sin embargo, a diferencia de los anteriores que tenían como atacantes a personas desconocidas que irrumpían con malas intenciones, los potenciales incidentes dentro de WhatsApp se producirían con participantes que sí fueron invitados, pero que, al no unirse al comienzo de la comunicación, sino más tarde, son considerados presentes por el resto de participantes. Estos son algunos consejos para estar protegidos. Si se genera una llamada con uno o más usuarios que no se unieron, contactarnos con estos para estar al tanto de si lo harán o estar atentos a la aplicación. Dentro de ellas se pueden observar los integrantes activos en la llamada e identificar la unión de un nuevo integrante. Tener en cuenta que todo usuario que se invite se puede unir eventualmente y escuchar la conversación que se esté llevando a cabo. Es muy importante verificar que los contactos invitados sean los correctos y no un número equivocado que derive en un usuario desconocido entrando en la comunicación. En términos de seguridad, siempre mantener todos los sistemas actualizados y con una solución de seguridad de confianza instalada en todos los dispositivos.